Rubén Moreira, Coordinador Territorial de Campaña de la candidata Xochitl Galvez de la Coalición Fuerza y Corazón por México, también en la línea telefónica. Te saludamos con mucho gusto, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Sergio Lupita, por esta llamada. Oye, pues tenemos una encuesta que se publica esta mañana en el Heraldo. Y bueno, pues Xochitl Galvez tiene 31.4% frente a Claudia Sheinbaum de 60.5%. En esta fotografía del momento faltan 30 días para la elección. ¿Tú cómo ves el crecimiento de Xochitl? ¿Cómo ves el movimiento de la alianza? Bueno, tengo tres comentarios. Primero, nosotros tenemos, ahora sí, como dice el clásico, otros datos donde la competencia es muy pareja entre la señora Sheinbaum y Xochitl Galvez y ya con un muy tercer lugar muy lejano. Lo segundo, es que hoy el país está pues muy polarizado y que después del debate del domingo, pues la gente vio que hay una alternativa para poder detener a Morena, que trae una lógica de destrucción del país. La tercera es que nosotros vemos en nuestros eventos, en nuestro trabajo diario, una gran, gran participación en favor de Xochitl, una ola fuerte de respaldo. Mire, ayer yo fui a la ciudad de Mérida a varios temas y tanto en el aeropuerto de la Ciudad de México como en el de Mérida, muchísima gente se me acercó a darme un mensaje para Xochitl, a mostrar el respaldo a la campaña. Cerraría diciendo que hoy también es difícil hacer encuestas, que se requiere mucho valor para ello, porque Morena es represivo ante las manifestaciones a favor de otras personas y eso nos lo dicen en las calles. Entonces, cuando llegas a poner una manta o a entregar una propaganda, que lo hago yo personalmente varias veces a la semana, pues te dicen eso, mire, aquí tengo la manta porque por aquí anda el siervo de la nación y si no, pues nos regaña. Entonces es bien difícil hacer encuestas hoy también. ¿Cómo viste la participación en el debate de Xochitl y Galvez? Fue mucho más agresiva, pero hay quien le gustó esto, pero hay quien no le pareció correcto. ¿Qué opinas? Bueno, en los debates en el mundo, Sergio, suena más o menos así, ¿eh? Nosotros estábamos acostumbrados a veces a otro tipo de discusiones, incluso algunas tan acartonadas que era imposible confrontar cualquier tipo de opinión, daban tiempos muy separados y a veces hasta en lugares distintos. Pero en el mundo son así, y vimos a una Xochitl y Galvez fuerte, con mucho ánimo, con mucho conocimiento, y también vimos a la señora Sheinbaum no contestar preguntas y no tener respuestas para algunos temas que seguro son incómodos para ella. Y por otro lado, pues vimos al señor Maínez, pues tratando de conservar su tercer lugar, tratando de ser simpático, apoyando a la candidata oficial. Oye, ¿debe declinar Maínez a favor de Xochitl? Yo soy de la idea que sí, que debe demostrarse que hay dos bloques en este país. Si MSU hubiera aceptado la posibilidad de una alianza en el 2021, no tendría la mayoría simple morena, que por cierto, la tiene base a una ficción, que es la sobrerepresentación. Porque en realidad, el 52% de los mexicanos votaron por la oposición, y el 48% por el partido oficial. Pero ellos trasladan diputados, por un lado, y esta es la sobrerepresentación. Y esto ha generado que tengamos esa mayoría artificial en la Cámara de las y los diputados. Oye, nada más aquí un comentario adicional. Nos decía hace un momento Braulio López Ochoa, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, que se había hecho esto de declinar en otros estados. Creo que mencionaba Sonora y dijo que no funcionó. Bueno, ya lo están pensando y eso es bueno. Bueno, es que le pregunté. Bueno, ya lo están pensando y eso es bueno. Y creo que tiene que haber ya una definición histórica de MSU. Y si no lo hace, pues tendrán esa responsabilidad. Me regreso a la elección del 21. En esos dos aspectos. Primero, si hubiéramos ido juntos, pues hoy tendríamos un presupuesto distinto en este país, por ejemplo. Y segundo, esa ficción es la sobrerepresentación que en algún momento se tiene que arreglar. Porque un partido que tiene posibilidades de ganar mucho en territorio, sigla, como se dice, a candidatos que son de otro, o en otro. Y eso genera la ficción de que se ganó poco, con mucho porcentaje. Y eso le permite a Morena hoy tener un control ficticio en la Cámara de las y los diputados. ¿Qué van a hacer de diferente? Queda un mes de campaña. ¿Qué piensan hacer de diferente? ¿Qué pueden hacer para tratar de recuperar terreno y llegar al primer lugar? Bueno, yo estoy cierto que hay un empate en este momento en el país. Bueno, para romper el empate. Dos campañas principales. Bueno, vamos en lo mismo. Yo estoy cerca ahí de algunas de las decisiones y Xochitl va a seguir trabajando muy fuerte. Tenemos estados donde ya la diferencia es a favor nuestra, como es el caso de Veracruz, el caso de Morelos, el caso de Puebla. Y pues esto nos anima a seguir. Obviamente, en el tercer debate, pues Xochitl será todavía más contundente en el tema que a este país llama la atención de todos. Que es la seguridad y que, por cierto, estos últimos días han contradecido todo lo que decía la Secretaría de Seguridad de que el clima no iba a la baja. Al contrario, indesgraciadamente, este país está en un llamado. Muy bien, pues Rubén Moreira, Coordinador Territorial de Campaña de la candidata Xochitl Galvez de la Coalición Fuerza de Corazón por México. Gracias siempre por tomar la llamada. Bueno, y gracias a ustedes por la apertura, por esta llamada y por permitirme decirle a la gente que nosotros tenemos, pues, otros datos sobre el tema. Muy bien, pues tomamos nota. Gracias, muy buen día. Muchas gracias.